Bueno, tuvimos una primera sesión, hoy hace dos semanas, cuyo propósito tengo que profundizar a algunas instituciones epistemológicas, aquí vamos a decir, a algunos eventos epistemológicos en instituciones de ciencias sociales, en un tiempo como la APA, que es un periodo, un mundo, una época, de profundas cambios sociales, de grandes estructuras y transformaciones en nuestro programa social, ¿verdad? Eso fue hace dos semanas, ¿verdad? En un momento de mesa dedicada a esta discusión. La semana, a priori, hace ocho días, el título que pusimos a la jornada de 18 fue la investigación como artesanía, que fue un intento contener ahí un espacio en el cual tratar de compartir experiencias y investigativas desde el punto de vista de los derechos que hacen investigación en práctica cívica, el desafío de sus revistos, que la realidad siempre plantean, que están más allá de toda la planificación que se realiza, que sigue invariablemente el esfuerzo de creatividad y definición por parte de los investigadores y las investigadoras. Pues esa sesión estuvo destinada fundamentalmente a esa discusión. Y esta tercera sesión que queremos es compartir ideas alrededor de los aspectos éticos, políticos, políticos y incluso ideológicos que están asociados a la investigación. Actualmente, la investigación de ciencias sociales, como hemos visto, como hemos visto en las sesiones anteriores, pues en ciencias sociales, el asunto de identificar el objeto de investigación. Y entonces, ahí esa posibilidad de hablar de un objeto de investigación se va a hacer una cosa un poquito complicada. No solamente estar en un cierto grado de seres humanos, sino en un cierto grado de seres humanos. Pero creo que finalmente el investigador o el investigador o el investigador es parte de esa misma sociedad que está queriendo investigar. Y es imposible que nos respondemos en un parcial como un ambiental, como un universitario, como un universitario, para poder investigar la realidad de la forma social, como inevitable que el investigador siendo parte de esa misma sociedad. Bueno, pues eso yo creo que esa discusión que hemos tenido en las sesiones anteriores resulta aquí, cuando nos planteamos el tema de la ética, la política y la determinación de investigación, y particularmente la investigación de ciencias sociales. Es imposible imaginar que la investigación de ciencias sociales se esté inundizada frente a preguntas de carácter ético, intereses, o realidades que tienen que tener el movimiento de la política y el poder, y que hay incluso visiones civiles y de la política. Entonces, hoy la cuestión va a ir enfocada en ese sentido, vamos a tener un punto de mesas, igual que la semana pasada, al igual que la semana pasada, cada uno de la mesa no va a haber un investigador o investigadora de nuestro centro, que va a estar haciendo una presentación, va a haber alguien en el centro, alguien que no es tampoco ni siquiera de la UNED, que va a estar como una persona comentarista de la ponencia, un poco con un espíritu de comentar un diálogo crítico, es decir, el investigador, el investigador y su comentarista, y posteriormente con la utilización del público. Bueno, en este esfuerzo, conseguir desde nuestro centro, compartir un poco las experiencias que hemos podido acumular, a cabo de un tan breve día de cinco años, que no tienen los dos centros de existir. Compartir esas experiencias, pero sometiéndolas también en un piso crítico por parte de alguien externo de nuestro centro. y alrededor de eso, generar un proceso de diálogo, un proceso de diálogo que también sirva de aprendizaje a todos los que necesitamos acá, y todos los países del centro, ¿verdad? Es importante que tengamos en cuenta que, luego, entrar en los actos de clausura, a partir de las seis de la tarde, yo sé que no es fácil aguantar todas esas horas, pero yo les ruego, de verdad, aguantémonos, quedémonos acá a la clausura. Yo sé que la clausura va a ser tan buena, o mejor que todo el resto, o sea, mira, yo creo que va a ser mejor, por eso tienen que quedarse. Vamos a tener una presentación del grupo ensamble de percusión, efectivamente, que es un grupo excelente, que trabaja con instrumentos de percusión, principalmente las marimbas, ¿verdad? Es un grupo espectacular. Para quienes lo hayan escuchado, creo que estarán de acuerdo conmigo, que efectivamente es algo de muchísima calidad. Ellos estarán haciendo una presentación a las seis, a las seis y treinta vamos a tener nuestra conferencia de clausura, que va a estar a cargo del doctor Gerardo de la Fuente Lora, que está ahí sentadito con su camisa de color como roja. Ahí. El profesor Lora es coordinador del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, y, pues, nos visita desde México. Yo creo que vale la pena que aprovechemos su conferencia. Su conferencia tiene un título sumamente provocativo, se llama La Construcción de Objetos Imposibles, ¿verdad? Así, efectivamente, más o menos. ¿Verdad? Es como ese es el título, ¿verdad, Gerardo? Sí. La Construcción de Objetos Imposibles, que en el resumen que Gerardo nos mandó, lo que nos dice Gerardo es que de lo que se trata es de plantearse el desafío para las ciencias sociales que se hacen desde el sur, o sea, desde nuestros países del sur, las ciencias sociales desde el sur, tratando de poder construir las categorías teóricas, las categorías teóricas que no tienen lugar dentro de las corrientes dominantes de la ciencia social que se originan en el centro rico del mundo, ¿verdad? El intento, un poco así lo entendí yo del resumen que Gerardo nos mandó, el intento de las ciencias sociales que se hacen desde el sur por construir un lenguaje propio que refleje nuestras propias realidades, lo cual significa tener que romper los patrones y a veces incluso las camisas de fuerza que se nos vienen impuestas desde la ciencia social hegemónica que se origina en el norte rico del mundo, ¿verdad? Por ahí va la conferencia de Gerardo, si no me equivoco, ¿verdad? De manera que yo creo que vale la pena que nos quedemos, que la escuchemos y luego, para que vean qué atractivo es el paquete que les ofrecemos, luego de la conferencia de Gerardo vamos a tener unos vinitos, ¿verdad? para compartir al final, para poder concluir de una manera distendida y agradable la actividad, ¿verdad? Entiendo que va a venir el rector ahora a las seis, lo cual no significa que nadie tenga que ponerse serio, ¿verdad? No porque venga el rector nos vamos a poner serios, vamos a poner al rector en el mismo humor desenfadado que queremos tener en la clausura, pero el rector me ha prometido que va a estar acá en la clausura, así que, bueno, así son las cosas, vamos adelante entonces con la actividad de hoy, gracias. Bueno, seguidamente pasamos al diálogo 1, nada más hacer una precisión, se les entregó las hojas de evaluación, entonces se les invita a que las realicen, porque con esto, bueno, vamos a valorar el trabajo que hemos hecho durante estas semanas. Invitamos entonces a la presentación de Economía Solidar, Atenciones Ideológicas y Limitaciones Teóricas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. En esta mesa, alrededor de la economía solidaria, tensiones ideológicas y limitaciones teóricas, vamos a escuchar primero una ponencia de parte del máster Gustavo Gatica López. Gustavo es investigador en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el SIGDE, él es guatemalteco, vive acá en Costa Rica y es tijo también, pero le gusta recordar y es importante recordar las raíces de las que viene, él es licenciado en Teología y máster en Economía, con énfasis en gestión macroeconómica y política pública, en ambos casos por la Universidad Nacional de Costa Rica, además de trabajar como investigador en el SIGDE, es también investigador asociado en el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo en Guatemala y profesor de la maestría en Desarrollo Económico Local de la Universidad Centroamericana, la UCA en San Salvador. Y empezamos esta mesa con la ponencia de Gustavo. Buenas tardes a todos y a todas. Les transmito mi cordial saludo. Gracias por estar asistiendo a esta primera mesa de discusión de la tercera jornada del día de hoy. Agradezco también la presencia de Alejandro Muñoz, que ha positivamente respondido a la invitación a comentar la ponencia. Pruebmente indico que mi ponencia tendrá tres momentos. En un primer momento indicaré mi punto de partida, que es señalar algunas limitaciones brevemente del sistema capitalista, principalmente su corriente principal que conocemos, la corriente neoliberal. En un segundo momento haré algunas precisiones bastante generales acerca y aproximativas acerca de la economía solidaria. Y en un tercer momento indicaré algunas claves que me parece que podrían ser de interés para promover iniciativas, experiencias y un marco de relaciones económicas desde la perspectiva de la economía solidaria. Cuando se hace investigación, evidentemente uno se coloca desde un punto específico. Y eso supone un posicionamiento ético y un posicionamiento político. De alguna forma, las líneas que compartiré con ustedes en los próximos minutos quieren ubicarse desde un punto de vista ético, desde un punto de vista político, que revalorice la actividad económica colocando la centralidad en el trabajo humano. Eso me parece que es un referente necesario y que nos invita a pensar en nuevas formas de sociabilidad, de relaciones entre las personas y aspirar un tipo de sociedad que se ancle en valores distintos a los valores, sobre todo de la democracia liberal económica, que ha sido hegemónica a lo largo de, por lo menos, el último siglo. Hace poco más de dos décadas, Francis Fukuyama anunciaba el fin de la historia y el advenimiento de un capitalismo liberal democrático con pretensiones globales. A decir de este futurólogo, entre paréntesis politólogo, el sistema capitalista y la democracia liberal se habían convertido en el último estadio de organización social económica que el ser humano occidental podía alcanzar. Por una parte, tal afirmación se hacía justamente un par de años de la caída del muro de Berlín y del bloque soviético. Por otra, tal discurso ideológico intentaba dejar plasmado que cualquier aspiración a una mejora en un contrato social tendría que seguir el patrón, trayectoria y modelo político económico de las democracias liberales europeas y estadounidenses. Quizá lo relevante de este planteamiento, el de Fukuyama, no fue el impacto que tuvo, sino la voluntad ideológica de aniquilar cualquier otro tipo de formulación que diera paso a la construcción de alternativas distintas a esa democracia liberal capitalista en las formas que hemos conocido. En esta ponencia, resaltaré brevemente el potencial emancipador de la economía solidaria. Si bien, como referente, no se pretende hacer un análisis del capitalismo, es necesario, aunque sea brevemente, resaltar algunas dinámicas de acumulación a las que da lugar este sistema. La tendencia capitalista a la acumulación incesante, ya planteada por Marx, se muestra hoy con nitidez meridiana. Para este sistema, el sistema capitalista, el trabajo humano es una simple mercancía, o para expresarlo a tono con la teoría económica dominante, solo un factor de producción, al igual que lo es el capital. Hay que señalar también que esas dinámicas de acumulación se convierten con mucha frecuencia en barreras frente a la construcción de alternativas. Autores como Harvey, Amin, Wallerstein, Arrigley, han insistido acerca de la necesidad de ver las dinámicas capitalistas desde una perspectiva sistémica. La construcción, por tanto, de alternativas debe contemplar esta dimensión. En el caso que nos interesa, la economía solidaria asigna un papel central al trabajo humano en las dinámicas de producción y reproducción de la vida. Con ello, traza una ruta distinta al sistema hegemónico. Al revalorizar el trabajo humano, la economía solidaria hace explícito su interés por la vida concreta de las personas, preocupación que parece solo un eco lejano en la economía capitalista. La economía solidaria, hay que decir, ha sido acompañada por académicos, principalmente desde un enfoque cercano a la economía política. También hay que señalar que las prácticas y las iniciativas por promover la economía solidaria no han estado exentas de descalificaciones que se centran principalmente en elementos ideológicos, con lo cual se limita a reconocer sus despliegues políticos y su alcance como alternativa. Basta recordar hace tres, cuatro semanas, un poquito más, como las principales cámaras y la principal cámara empresarial costarricense y los medios de comunicación, principalmente aquellos que tienen un alto nivel de difusión en el país, Canal 6, Canal 7, La Nación Financiero, La República, CRO y entre otros, reaccionaron de forma visceral y con un alto contenido, un sesgo ideológico con el solo planteamiento, con la sola posibilidad de que la Asamblea Legislativa se haya presentado un proyecto de ley marco de economía social solidaria. Eso dice mucho ya del tipo de posicionamiento y de lecturas que podrían generar propuestas como las de economía solidaria. Voy con el primer punto, la economía capitalista y los procesos de acumulación. La arquitectura económica mundial en los dos últimos siglos ha estado fundamentalmente montado sobre las bases que ha postulado la economía capitalista con sucesivas y diversas variantes. Las experiencias no capitalistas conocidas y desarrolladas como proyectos económico-políticos, principalmente durante el siglo anterior, como sabemos, encontraron límites que condicionaron su permanencia histórica. Vista en perspectiva, la historia económica muestra que la economía capitalista no solo ha logrado permanecer, sino hoy día se ha mimetizado con el discurso político, siendo su expresión más evidente el neoliberalismo. Al respecto, Harvey, por ejemplo, sugiere que el neoliberalismo es una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales de la persona dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, mercados libres y libertad de comercio. Este autor ha sugerido que el neoliberalismo puede ser interpretado como un proyecto utópico, con la finalidad, dirá, de realizar un diseño teórico para la reorganización del capitalismo internacional. Pero también dice que hay que leerlo como un proyecto político para restablecer las condiciones para la acumulación de capital. Acá nos ofrece dos claves que me parece que son relevantes. Ver el neoliberalismo como proyecto utópico y como proyecto político. Precisamente esas dos claves me parece que tendrían que retomarse y es lo que me parece que tendríamos que hacer quienes apostamos por la economía solidaria de entender la economía solidaria también como un proyecto político y como un proyecto utópico. Desarrollando un planteamiento de Marx que es el de la tendencia a la acumulación incesante de capital, Arrigui, el economista italiano, retoma, analiza y discute con amplitud la noción de ciclos sistémicos de acumulación que ya había sido sugerida por Bordelli. Este concepto hace referencia a que la madurez de cada una de las etapas fundamentales del desarrollo de la economía mundo capitalista es anunciada por un particular desplazamiento desde la actividad comercial realizada con mercancías al sea la actividad comercial realizada con recursos monetarios. Dicho con otras palabras, la carta de ciudadanía de un ciclo sistémico de acumulación se obtiene cuando los rendimientos económicos del capital son ya suficientes para apaciguar la voracidad del capitalista y se desplazan desde actividades económicas o productivas por ser menos rentables a operaciones financieras que reportan mayor rentabilidad. Valga decir que la recuperación de la categoría de ciclos sistémicos de acumulación con ello, Arrigui desarrolla un análisis de largo plazo que se sustenta en establecer y explicar los rasgos identitarios de cada ciclo económico resaltando los trazos que comparten cada uno de estos en las formas de acumulación. El análisis de largo plazo recientemente ha sido actualizado sobre otra línea de análisis por Piketty que ha llevado un análisis también de largo plazo para comprender las dinámicas que ocurren al interior del sistema capitalista y que explica los mecanismos que dan origen a la desigualdad en la distribución de los ingresos y a la concentración patrimonial de individuos y de familias. En términos de análisis metodológico, Arrigui nos ofrece dos claves interpretativas que son sugerentes, en mi opinión. La primera es que los ciclos que él identifica se refieren al sistema globalmente considerado y no a los elementos que lo integran. Con ello, lo que este economista italiano sugiere es que la comprensión, análisis e interpretación deben tener claramente un enfoque sistémico, tesis que también encontramos en otros autores. La segunda clave que nos da es que los regímenes de acumulación capitalista requieren necesariamente una extensión territorial que demanda, a su vez, el ejercicio de un tipo de hegemonía que, según Arrigui, es el poder asociado con dominación, poder que legitima, protege y reproduce tales dinámicas de acumulación de capital. Esta clave también ha sido sugerida por Luis Paulino Vargas cuando apunta que, a contrario a que las ficciones teóricas neoclásicas que postulan mercados perfectos, el capitalismo sigue existiendo porque los mecanismos políticos y en particular la democracia le han proporcionado el oxígeno que necesitaba. En ese sentido, esas dos claves, la perspectiva sistémica y la perspectiva de ampliación territorial de los despliegues del capitalismo me parece que son también dos claves interpretativas que pueden ayudarnos metodológicamente a ver una ruta posible para la economía solidaria. Algunas limitaciones rápidamente que señalo del sistema capitalista no voy a entrar quizás con detalle en eso, muchas de ellas algunas de ellas han sido retomadas con sólida contundencia por Luis Paulino Vargas en la primera presentación que hizo acerca del análisis epistemológico del sistema capitalista. Simplemente quisiera señalar muy rápidamente cuatro cosas. La primera es la noción del mercado como institución central y los equilibrios a los que da lugar. Uno de los primeros conceptos que explican y sobre el cual se desarrollan los distintos tópicos micro y macroeconómicos es el concepto de mercado. La comprensión de los elementos de la oferta y demanda, la producción, los costos, estructuras de costos, fijaciones de precio, monopolio, oligopolio, el papel del Estado, la inversión, la deuda, el comercio internacional se explican y se entienden en su relación con el mercado. Este se define rápidamente como el conjunto de oferentes y demandantes que a través de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto y de un servicio en un conjunto de ellos. La torpeza de la teoría económica me parece que es llevada a un extremo cuando se reduce todo al planteamiento de competencia perfecta que da y se sustenta en una serie de supuestos que poco o nada tienen que ver con la realidad. Segundo aspecto, el trabajo asumido como factor de producción. ¿Acaso una de las limitaciones centrales de la economía e ideología capitalista es la reducción del trabajo humano a ser un simple factor de producción? Tal y como se considera el capital. Al conceptuar el trabajo humano como factor de producción se le anula el contenido socio-histórico al tiempo que la persona humana queda sujeta a la oferta y demanda del mercado, lo que da lugar con frecuencia a dinámicas de pauperización de las condiciones de las y los trabajadores, a mayores niveles de desprotección y a distintas formas de explotación. Más aún, al asumir el trabajo como factor de producción, el sistema capitalista reduce el trabajo humano a simple mercancía. Por otra parte, a nivel ideológico, este reduccionismo intenta diluir o hacer parecer inexistente la tensión entre las relaciones de producción y de distribución a las que da origen el capitalismo. La teoría del sistema capitalista reduce la valoración ética al utilitarismo, es decir, en pocas palabras, lo que interesa es la mayor satisfacción para la mayor cantidad de personas, aunque esto suponga costos sociales sacrificados o grupos de población que paguen los costos. Las dinámicas de producción y reproducción del capitalismo dan lugar también a establecer categorías, en mi opinión, como la de no ciudadanos, que serían las personas excluidas. En la lógica de la economía actual, el concepto de ciudadanía es desnaturalizado y es procurado sustituirlo por la idea liberal del individuo libre. Hoy ello se promueve con marcos jurídicos y esquemas de incentivos que privilegian la iniciativa individual de libre empresa. El punto de partida en el cual se colocan las personas dentro de la estructura social no interesa. Se legitima la desigualdad considerada como algo natural y necesario. Parafraseando a Orwell en Rebelión en la Granja, diríamos que en este sistema todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Para este sistema, el análisis de las consideraciones de partida en la que se ubica cada persona no es necesario, al prescindir de tomar en cuenta esta realidad, se favorece a la creación o mantenimiento de ventajas para unos y desventajas para otros. Ellos se traducen en desigualdad para alcanzar o obtener bienestar. Esto me parece que es una consideración de singular importancia, en tanto el proceso que se deriva de la dinámica del sistema no asegura que todas las personas tengan reconocimiento de sus derechos, de formas reales, de ejercerlos o de reclamarlos, y sobre todo de la capacidad de decisión sobre circunstancias que socialmente determinan el rumbo de la sociedad a la que pertenece. Ello termina por crear legiones de excluidos, de no ciudadanos, de empobrecidos. Lo anterior remite no solo a una discusión de naturaleza económica, sino acaso, lo más importante, a una discusión que por sus implicancias es de naturaleza política. Las consideraciones acerca de la producción y cómo se lleva a cabo son relevantes, pero adquieren un carácter instrumental en función de algo mayor. Esto es la búsqueda de recuperar el sentido original de aquello que hemos llamado economía, que sería la administración del patrimonio común para la satisfacción de las necesidades de todas las personas. ¿Es una alternativa a la economía solidaria? Yo creo que sí. Distintos autores, ya he citado algunos, han sugerido que el futuro del sistema mundial, en las formas capitalistas de producción que conocemos hoy día, así como en las formas de mundialización del sistema economía mundo, están en un proceso de transición hacia contornos y horizontes no conocidos. Estas afirmaciones, que no tienen en modo alguno un tono pesimista, son una invitación y un reto a imaginar en contextos de incertidumbre, formas creativas y alternativas a los modos de producción y de las relaciones económicas, dado que contribuyen a configurar formas de organización política, como también dan lugar a formas de sociabilidad entre los individuos. Acá la ruta de la economía solidaria surge como una propuesta deseable y necesaria, no como una ruta única, sino como una ruta posible y éticamente deseable junto a otras. En los últimos años se ha llevado, se ha avanzado en una caracterización de la economía solidaria y de las experiencias que se llevan a cabo. Este esfuerzo ha procurado vincular actividades académicas con el acompañamiento a actividades productivas, que bajo principios alternativos a los que promueve el sistema económico capitalista, se desarrollan en distintos lugares de América Latina, en Centroamérica y también en Costa Rica. ¿Qué entendemos por economía solidaria? La economía solidaria es una aspiración y una práctica alternativa en las relaciones de producción, intercambio, consumo y búsquedas de sostenibilidad de la vida en sus distintas expresiones. El sentido originario de la economía nos recuerda que ella debe orientarse hacia conservar y garantizar el patrimonio común para la satisfacción de las necesidades de todas las personas. Como aspiración a recuperar el sentido primero que ha tenido la economía, la economía solidaria coloca la solidaridad y el trabajo, entendido como actividad central de la reproducción de la vida humana, como elementos relevantes y medulares de su propuesta. Encuentra la justicia, la equidad, la solidaridad, la reciprocidad, la colaboración y la eficiencia social, algunos de sus valores esenciales. Como alternativa, propone un camino distinto de la economía hegemónica actual, pues que coloca al mercado como institución central para la asignación de los recursos. Para la economía solidaria, las personas son el principio y el fin de toda actividad económica. La economía solidaria parte de la existencia de un mercado, y de un mercado global, de un mercado total, para ponerlo en palabras de jinquelame. La economía solidaria, en mi opinión, tiene que ir ganando espacios de ese mercado con la racionalidad de la que es portadora. Y aquí recupero dos claves que sugería Harvey. Es un proyecto político y es un proyecto utópico. Es un proyecto que vamos construyendo en el día a día. Recuperando la sugerencia de Arrigui, es una alternativa que tiene que ir ganando espacios territorialmente. Al final, ya casi sugiero tres claves que me parece que pueden complementar, que pueden contribuir a hacer de la economía una alternativa real, económica y financieramente viable y éticamente deseable. Quisiera, en estos dos minutos que quedan, señalar tres aspectos que me parece que son fundamentales para promover la economía solidaria desde una perspectiva ética y desde una perspectiva política. Estas tres pistas que sugiero me parece que son complementarias, son sucesivas también y que pueden dar lugar a racionalidades distintas en los sistemas de producción, de intercambio y de consumo. Estas tres pistas se ubican en tres niveles, nivel macro, nivel meso y nivel micro. A nivel macro me parece que es importante, necesario, movilizar a los movimientos sociales mundiales, a los centros de pensamiento, a los grupos de economía crítica para que dentro de sus agendas reivindicativas, investigativas y de acción, se avance aún más en la construcción colectiva de conocimiento, en la visibilización de experiencias que ya se llevan a cabo, en la construcción colectiva de acciones que puedan convertirse en políticas públicas nacionales. Pero hay también otras acciones globales que pueden contribuir. Aunque se enmarca dentro de los esquemas actuales de organización política global, los flujos de cooperación norte-sur y sur-sur podrían dedicar mayores recursos financieros a promover mayor autonomía económica y menos dinámicas de acumulación capitalista, apoyando iniciativas de acción, investigación y coordinación de economía solidaria. Las agendas globales que se instituyen en los espacios multilaterales donde se discuten los alcances del futuro mundial no pueden obviar los límites del crecimiento que ya se atisban bajo las formas capitalistas de producción actual. A nivel meso, involucra el quehacer creativo al interior de los estados nacionales. Acá surgen escenarios que pueden involucrar a distintos actores. Desde el sector público se debe reconocer que dentro de la pluralidad de acciones que este sector puede desplegar, deben destinarse a recursos financieros, apoyar emprendimientos que explícitamente se identifiquen como de economía solidaria. Por años se han dedicado generosos y abundantes recursos para apoyar pymes y mipymes, muchas de las cuales además se enmarcan dentro de realidades de subsistencia. Estas no han dado lugar al surgimiento de un sólido grupo de pequeños empresarios como ha sido aspiración de quienes las han impulsado. Para estas iniciativas se han desarrollado políticas de emprendedurismo, se han habilitado líneas de crédito específicas en condiciones preferentes, se ha provisto de asistencia técnica desde las instituciones públicas y los resultados no han sido significativamente impactantes en las formas de producción y propiedad en Costa Rica. El diseño de una política de fomento a los emprendimientos de economía solidaria debe encadenar acceso a crédito, asistencia técnica, mapeo de actores, identificación de espacios donde se pueda colocar lo que los emprendimientos producen. Por ejemplo, lejos de favorecer que las instituciones públicas consoliden la compra de importaciones de manufacturas chinas, por ejemplo, se debe estimular la oferta de los emprendimientos de economía solidaria. Por otra parte, contar con un marco jurídico institucional consistente es fundamental. La discusión de la actual ley marco de la Ley de Economía Social Solidaria es un buen ejemplo de esto, aunque hay que decir que este proyecto de ley hay que discutirlo más críticamente. Las universidades públicas tenemos una alta responsabilidad en ello, pues podemos contribuir efectivamente a la promoción de una economía solidaria, por una parte incluyendo los contenidos teóricos en los programas de carreras como economía, planificación económica y social, administración de empresas, sociología, ciencias políticas, pero también la promoción de iniciativas de economía solidaria debe estar presente en las labores de extensión universitaria, con la misma intensidad que nuestras universidades públicas se han abocado a promover pymes, mi pymes, incubadoras de pequeñas empresas, con esa misma intensidad pueden promoverse el acompañamiento de experiencias de economía solidaria. Finalmente, a nivel micro, es necesario caracterizar los registros de todos los bienes y servicios que actualmente se producen, que producen los emprendimientos de economía solidaria en el país. La experiencia nos indica que estos emprendimientos contribuyen a la democratización económica, haciendo partícipes a todos los miembros de los emprendimientos, tanto de los procesos de producción como de la distribución de las utilidades que se generan. La participación de las mujeres es con frecuencia mayor que la participación de los hombres, según ahí está documentado. El análisis financiero de la viabilidad de los emprendimientos productivos de la economía solidaria no debe ser ajeno a las prácticas de esta economía. No debemos de tener miedo a la introducción, por ejemplo, de coeficientes financieros para el análisis de la viabilidad y rentabilidad de las iniciativas de economía solidaria. La evaluación financiera, económica y ambiental son factores que pueden contribuir a la sostenibilidad financiera de los emprendimientos de economía solidaria. A nivel comunitario hay una robusta experiencia desde la economía de las microfinanzas acerca de cómo la condición de responsabilidad solidaria es el rasgo más relevante de los contratos de préstamo, por ejemplo, los desarrollados bajo los esquemas de banca tipo gramín. Y ello es un poderoso factor del porqué de las buenas prácticas de microfinanzas dirigidas a colectivos y a grupos. Estas prácticas han mostrado cómo se puede disminuir el riesgo, por ejemplo, de selección adversa o de riesgo moral en la gestión del crédito. Por otra parte, el crédito dirigido a mujeres puede tener mejores resultados para ellas, con mejores niveles de retorno para quien presta y un uso eficiente y solidario de parte de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gustavo. Y ahora le reiteramos la bienvenida al doctor Alejandro Muñoz Villalobos, quien nos va a compartir un comentario inicial sobre la ponencia que Gustavo Gartica acaba de presentar. El doctor Muñoz es economista, es máster en administración de empresas, con énfasis en dirección empresarial y doctor en educación. Y se desempeña como director de la maestría en economía del desarrollo de la Universidad Nacional y es profesor también en el doctorado en ciencias sociales de la Universidad Nacional y en el doctorado en educación de la Universidad de La Salle. Es académico investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Le agradecemos muchísimo su presencia hoy por acá y vamos a escuchar sus reacciones y comentarios ante la ponencia. y luego vamos a abrir un espacio de discusión y conversación con el resto de personas que nos acompañen fuera aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto poder leer el paper de Gustavo. Me parece valioso como iniciativa inicial para fomentar digamos la investigación, el estudio, pero sobre todo el tratar de que en las escuelas de economía y en otras facultades de las universidades públicas, sobre todo, se fomente no solo el estudio y la investigación, sino que también la puesta en marcha de iniciativas de la economía solidaria, que me parece que son una verdadera, digamos, alternativa a la economía hegemónica. Abunda, Gustavo, en el análisis y las causas que llevan a pensar en una economía alternativa. Y pienso, por ejemplo, en el debate mundial cuando estas ideas empezaban a nacer en el tiempo de la Guerra Fría y de la confrontación ideológica entre Oriente y Occidente. Y sin embargo, cuando cae el muro de Berlín, uno imaginaba que la discusión política, ideológica y teórica y el análisis marxista sobre la actividad económica hegemónica iban a disminuir. Pero, dichosamente, la discusión continúa. Sin embargo, en la práctica es interesante que el capitalismo, con esa capacidad camaleónica de apoderarse, digamos, del mundo, ha permeado esas economías y esas culturas orientales. Y ya tenemos los mejores ejemplos, ¿verdad? Ahora hay más cantidad per cápita de multimillonarios en Rusia que en los Estados Unidos. Y también ha sido capaz, digamos, esa intervención capitalista en los países tradicionalmente con una, digamos, economía estatal, fuertemente estatal o centralmente planificada, que hayan permitido todas estas aperturas y hayan, digamos, ayudado de alguna manera a sacar a un montón de gente de la pobreza, incluso generando las desigualdades propias del capitalismo. Y en esto, esto fue lo que Gustavo bien explicó, que ha dado un poco, este, con la, con la, con el análisis. Pero, dichosamente, tenemos como un reverdecer de posibilidades alternativas a esta economía hegemónica y, básicamente, en los años posteriores, digamos, o anteriores, perdón, a la caída del Muro de Berlín, en Europa se empiezan a gestar las, 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 este, o fuertemente, no es que se empiezan a gestar, fuertemente, digamos, las organizaciones cooperativas, etcétera, ¿verdad? Asociativas, y que permean luego a América Latina. Entonces, los desarrollos cooperativos y asociativos en América Latina son un poco el traslado de esa, de esa, este, digamos, ejemplo que se dio en Europa de los años, de la mitad del siglo pasado hacia acá. Pero, el problema es que se copia el modelo y, entonces, se cae en las mismas imperfecciones del modelo. Y, es importante recalcar, entonces, que, digamos, en los años 80, cuando hay un, cuando este modelo entra en crisis, lo que empieza a rescatarse en, en América Latina, es el reverdecer de la crítica. Y que, y que, por ejemplo, ustedes pueden observarlo aquí mismo en Costa Rica, que las, las instituciones de la economía alternativa, el cooperativismo, etcétera, que, que tuvo tanto éxito en nuestro país y en otros, y en otros lugares, fue tragado, básicamente, por el modelo capitalista. Es decir, funciona, sí, pero dentro de la lógica del modelo dominante. Entonces, otras iniciativas gubernamentales que han tratado de impulsar dentro de esa misma lógica, las pymes, por ejemplo, igualmente caen en este esquema. La banca de desarrollo igualmente ha caído en este esquema. Entonces, ¿cuál es, qué es lo que hace falta, digamos, para realmente trascender la economía hegemónica? Y han empezado a nutrirse los movimientos no convencionales de la economía, de lo que conocemos como el buen vivir, ¿verdad? Un poco, empezar a rescatar toda aquella cultura de nuestros pueblos indígenas y trasladarlos hacia un nuevo renacimiento de una economía pensada diferente. Y lo podemos, lo podemos ver en Sudamérica, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, un poco en Brasil, en donde se ha ido fomentando esta nueva forma de economía. Entonces, la pregunta es, ¿es posible otra economía? ¿Verdad? A partir de los análisis que ya Gustavo explicó sobre las crisis económicas, las crisis sociales que se manifiesta hoy, evidentemente, con una creciente exclusión y desempleo, a partir de, digamos, de las iniciativas de organismos a nivel mundial, ¿verdad? Que se proponen objetivos de milenio que no se cumplen y que más bien aumenta la pobreza en el mundo. Y también hay pérdida de referencias culturales, ¿verdad? Como ejemplo, por ejemplo, las cosechas, la semilla, etcétera, a través de la globalización y la estandarización, digamos, de los cultivos, por ejemplo, ¿verdad? Ya tenemos ejemplos claros como Monsanto. Sin embargo, la historia no es lineal, por dicha. Entonces, hay capacidad de romper con esto. Y es necesario establecer también que el capitalismo no es la única forma viable de organización y que la globalización capitalista, pues, tampoco es la fórmula mágica a la que debemos aspirar. En esto, entonces, yo quiero, digamos, abundar un poco para reforzarle a Gustavo el segundo bloque, digamos, de análisis que él hizo sobre las raíces y el nacimiento de la economía solidaria, que me parece que ahí estuvo un poquito flojo y a mí me gustaría, pues, hice unas pocas líneas para compartirlas a ustedes y dejarle, digamos, a Gustavo esta, reforzarle esta parte de su excelente propuesta. Entonces, debemos reconocer, digamos, algunas dimensiones de la economía solidaria a partir, digamos, de las cuatro, digamos, líneas importantes que tiene la producción capitalista, es decir, la economía capitalista en producción, en distribución, en consumo y acumulación. Entonces, estas dimensiones podemos reconocerlas como, digamos, que es un movimiento que propone una visión alternativa y constructiva sobre el concepto de desarrollo y el comportamiento económico. Es, por supuesto, un nuevo paradigma para pensar y teorizar en términos económicos. Es un conjunto de prácticas económicas surgidas de las comunidades humanas que distinguen tanto de la economía capitalista como de la economía estatal. Una característica relevante del movimiento de la economía solidaria en todo el mundo es el movilizarse para cambiar el sentido que actualmente vienen teniendo los procesos económicos generadores de tanta pobreza, inequidades y desempleo y, por supuesto, el deterioro ambiental. Frente a este panorama, lo que se propone con la economía solidaria es un modelo de desarrollo distinto, basado en experiencias comunitarias principalmente, donde se destacan los valores de la solidaridad, de la ayuda mutua, de la equidad y la participación y respeto hacia el medio ambiente. En síntesis, se puede decir que la economía solidaria se caracteriza por demostrar en los hechos que es posible y, además, necesario incorporar la solidaridad como elemento vertebral de nuestro comportamiento económico. Una segunda característica de la economía solidaria es que constituye un sector específico de la economía distinto al privado, empresarial y público capitalista, por ahí, aquí en Costa Rica, con la promoción de esta nueva ley que está en la corriente legislativa, se está hablando de un tercer sector de la economía. Ojo, que esto tiene una posición inclusiva o incluyente a la economía hegemónica. Entonces, se le está considerando el desarrollo de una economía alternativa o que le están llamando economía solidaria o social solidaria, pero como un sector más de la economía. Y no se le está potenciando como el sector alternativo de una economía diferente que protege el medio ambiente, que protege al ser humano de la exclusión, etc. Desde este punto de vista, la economía de la solidaridad se entronca en otro concepto muy divulgado en la Europa de los años 80 y 90, a partir de las elaboraciones, sobre todo en Francia, como la economía social. Y aunque pueden existir matices y discusión sobre la definición, se define por sus componentes básicos como la economía social, que está compuesta de actividades económicas ejercidas por sociedades principalmente cooperativas, mutualistas, asociativas, y cuya ética se traduce en los siguientes principios. Finalidad de servicio a los miembros o a la colectividad antes que el beneficio en particular, la autonomía de la gestión, procesos de decisión democrática, y primacidad de las personas y de trabajo sobre el capital y el reparto de beneficios. Es decir, estamos hablando de una economía total con un sentido ético y con un sentido solidario muy diferente a lo que priva en el modelo hegemónico. Por lo tanto, creo yo que aunque es factible que esta economía pueda empezar a crecer como una quinta columna, para usar un término militar de la Segunda Guerra Mundial, como una quinta columna dentro del sistema hegemónico, pero siempre con la mira puesta en que es un sistema, ya no digamos modelo, es un sistema económico alternativo que debe ir derrotando poco a poco el sistema capitalista. Aunque esta sea la utopía de muchas ideologías anteriores, esto debe de ser así porque no son compatibles. Y termino para dar chance a las preguntas. Muchísimas gracias. Recordándoles que esta discusión sobre la economía solidaria, tensiones ideológicas y limitaciones teóricas, y se enmarca en el tema general de esta tercera jornada de nuestro seminario de investigación, que tiene que ver, como nos mencionaba Luis Paulino Vargas al inicio, con el carácter político, ético, ideológico, con esas discusiones alrededor de los procesos de investigación, quisiéramos invitarles a que sea parte de este conversatorio, que puedan plantear comentarios, dudas, consultas, ya sea dirigidos a los expositores, también sus comentarios y sus reacciones sobre esta discusión que tenemos en esta primera mesa. Les invitaríamos, eso sí, a pasar aquí al podio para poder hacer sus preguntas, para que puedan aparecer, porque estamos también transmitiendo por internet, ya estamos grabando, entonces que pudieran presentarse y posteriormente plantear sus inquietudes o sus comentarios. Buenas tardes, un saludo a Alejandro y a Gustavo. La pregunta es, ¿qué lugar ocuparía políticamente esa iniciativa de la lógica de lo distribuido, por decir así, en términos de lo que se denomina economía distribuida? Pero también, por ejemplo, citando el ejemplo de algo que vi recientemente por televisión, digamos, a los de la cooperativa eléctrica, por ejemplo, de Guanacaste y de otros lados, haciendo una especie de propuesta en la que las personas producen con sus paneles electricidad y la… bueno, hay ahí todavía una discusión en términos de medidores, ¿verdad? Pero que lo que plantea es que el remanente, digamos, de producción puedan ser vendidos a las empresas, en ese caso a empresas cooperativas, a empresas públicas. Es decir, ¿está esto dentro de esa lógica que introduce? Más está cerca de lo que criticaba Alejandro, es decir, ¿se pertenece a una lógica estilo Uber, por llamarlo así, o pertenece a una lógica… o estamos todavía muy temprano para determinar eso? Bueno, por ahí vamos. Jorge. Vamos a recoger una ronda de unas tres, cuatro preguntas. Buenas tardes. Para aprovechar la oportunidad de la presentación del compañero Gustavo, felicitarle, igual a Eva y al compañero. Este tema, hace casi cinco años, 23 de marzo del 2010, a nivel del CICTE, iniciamos este proceso y casualmente lo iniciamos con un foro que, si mal no recuerdo, incorporó unas 130 personas de todo el país en diversas expresiones de economía solidaria y con eso arranca un proceso de investigación que lo ha llevado de una manera brillante el compañero Gustavo y también con el aporte de Eva. Y traigo a colación este detalle porque la economía solidaria es una construcción alternativa y, como tal, el diálogo con otros saberes, el diálogo con los que están en el día a día tratando de construir esta alternativa, es donde podemos también encontrar los cimientos para armar de alguna manera mejor, desde un punto de vista teórico, esta propuesta alternativa. Me parece que casualmente esto es lo que está haciendo falta ahorita en la propuesta de ley. Es una propuesta que se está construyendo a espaldas de los actores directamente ligados a la economía solidaria. Básicamente es un comentario que quería aportar. Básicamente es un comentario que se está construyendo a la economía solidaria que se está construyendo a la economía solidaria que se está construyendo a la economía solidaria. que realmente, bueno, para el caso específico que no estamos en este campo, pues nos invita a indagar un poco más y a acercarnos más a esta temática que en realidad consideramos para las personas que creemos en otras formas de organización, en otras formas de desarrollo, en otras formas de mirarnos hacia nosotros y hacia nosotras mismas. que puede ser una alternativa. Y si tengo, no sé si una pregunta, pero sí al menos me inquieta con respecto a lo que dijeron los dos panelistas, bueno, Bus y el señor Muñoz, en cuanto a que, bueno, es un sector específico distinto la economía solidaria, pero no se le está potenciando como un sector alternativo y me gustaría saber, al modelo hegemónico, por supuesto, me gustaría saber por parte de los dos si es posible aproximarnos, si es posible acercarnos a esas formas alternativas que sean opciones o espacios para reacción a ese modelo hegemónico dominante y que nos está casi que, bueno, con la angustia que vivimos día a día. Gracias. Gracias a Dago, a Jorge y a Roxana por las preguntas y los comentarios que han hecho. Dagoberto preguntaba qué lugar ocuparía políticamente lo distribuido, hacía referencia a algunas experiencias cooperativas. Yo destacaría ahí que hay, digamos, distintos planos, hay distintos planos respecto de los aportes y de los despliegues de la economía solidaria. A nivel económico, brevemente lo manifesté, Alejandro hizo énfasis en ello, acerca de las dinámicas económicas que lleva implícito a la propuesta de la economía solidaria, en los procesos de producción, de distribución, de consumo y acá la distinción sería del sistema capitalista de las lógicas de acumulación. Las dinámicas que promueve la economía solidaria son de redistribución, de redistribución dentro de los que forman parte de las iniciativas de economía solidaria, pero también de vinculación con el ámbito comunitario. Eso yo creo que nos abre posibilidades para abordar desde ahí todo lo que tiene que ver con la dimensión económica, con la dimensión financiera. Quizás yo creo que habría que señalar con más énfasis que las experiencias de economía solidaria, las iniciativas de economía solidaria, despliegan un fuerte componente político. Lo mencioné en la presentación. Si las lógicas de producción y de reproducción capitalista dan lugar a grandes contingentes de personas excluidas, de empobrecidas y de no ciudadanos, las experiencias de economía solidaria tendrían que estar dando y dan lugar a una resignificación de la ciudadanía y a una recuperación de la noción de ciudadanía para aquellos que están siendo excluidos, porque terminan siendo sujetos, actores, personas que se apropian de la actividad productiva, de su propio trabajo en medio de las dinámicas de producción de bienes y servicios que llevan a cabo. Las experiencias cooperativas en Europa, en América Latina, han sido una posibilidad de promover sobre todo lo que se ha llamado la economía social, que no es necesariamente economía solidaria. Han dado lugar a una importante contribución en muchos países. Costa Rica me parece que es un ejemplo de ello, la democratización económica. Sin embargo, hay que señalar que en el caso de las cooperativas no son bloques homogéneos, no son unidades monolíticas y encontramos distintas expresiones y tonalidades. En algunos casos encontramos experiencias de cooperativismo corporativizado que en nada se distingue, sobre todo en aquellas prácticas que llevan a cabo actividades financieras o de intermediación financiera, en nada se distinguen de las experiencias capitalistas. Eso no representa necesariamente a todo el sector cooperativo, a una parte. Hay otra gran parte que hace contribuciones notables, como ya lo señalé, a la democratización económica. Y en eso hay que señalar que hay una buena cantidad de buenas prácticas, de iniciativas que se despliegan en ámbitos comunitarios y territoriales que pueden contribuir a esto. Jorge señalaba varios temas y uno de ellos, me parece que al final lo señaló, tiene que ver con la discusión del proyecto de ley de economía social solidaria en Costa Rica. Hay que reconocer que a partir de la actual administración hubo dos iniciativas, tres iniciativas interesantes que están contribuyendo a poner en la mesa de discusión del país, y esa es una buena noticia, me parece, el tema de la economía social solidaria. La creación de una Dirección Nacional de Economía Social Solidaria en el Ministerio de Trabajo, la creación de una Comisión Legislativa sobre Economía Social Solidaria y la propuesta de un proyecto de ley sobre economía social solidaria que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa. El solo hecho de que ya el tema esté en la agenda es un paso importante, pero hay que seguir trabajando sobre ello. Sobre economía social solidaria no hay un despliegue teórico, hay distintos despliegues teóricos y distintos enfoques en el análisis. La riqueza de un proyecto como el que se discute en la Asamblea Legislativa yo creo que puede dar de incorporar las distintas perspectivas que sobre economía social solidaria hay. Roxana planteaba acerca de si la economía solidaria es un sector económico distinto o es alternativa, y si es posible acercarnos a ser alternativa. Claro que es posible, claro que es deseable y claro que es una realidad ya. Hay distintas actividades económicas en el país, hay distintos sectores que llevan a cabo ya iniciativas muy interesantes. Lo había puesto en el documento, no lo mencioné en la exposición. Una experiencia sumamente concreta es la red de coarte, que promueve con el eje de la cultura la producción de bienes, de servicios, de conocimientos y de saberes. Y esa es una experiencia sumamente concreta que vincula distintas actividades en el país. Y me parece que desde lo que hacen, en lo concreto, van ganando espacios territoriales, que me parece que era una sugerencia metodológica que yo recuperaba de Arrigui, que van recuperando espacios territoriales para ganar lo que yo llamaría porciones de mercado. Porciones de mercado, ámbitos de mercado, que se van ganando y se van posicionando con valores distintos en el quehacer económico. Bueno, para la pregunta de Dagoberto, para no repetir lo que dice Gustavo, yo creo que estas cooperativas nacen, primero nacen, son hijas de la economía social de Costa Rica, del nuevo pensamiento, digamos, que nace a partir de la Segunda República. No necesariamente son empresas de la economía solidaria, pero sí tienen un carácter social redistributivo de algunos servicios, y que es importante que se mantenga. Entonces, las cooperativas de electrificación, que hay varias, son hijas, digamos, de esa idea, para suplir de estos servicios a las comunidades. Ahora, el hecho, digamos, de que ahora se plantee la cogeneración, que ya existe, de todas maneras, por elementos individuales, o sea, personas, porque yo puedo instalar paneles solares en mi casa, y tener un, ¿cómo se llama?, el medidor de doble vía, y entonces cuando yo necesito, cuando tengo alto consumo, consumo y pago de las cooperativas, y cuando estoy en momentos de bajo consumo, entonces la cooperativa me compra. Eso es un elemento, digamos, que tampoco está enmarcado dentro de este esquema, pero que podría serlo, porque puede ser una iniciativa comunitaria, para aprovisionarse en un círculo, digamos, virtuoso de la comunidad, para tener esa provisión energética que se requiere, y a un costo menor. Entonces sí puede ser incorporada, pero digamos que en este momento no se ha pensado nada así. Pero es una buena idea proponerlo así. Y a Roxana, yo le respondería con dos cosas. Hace falta claridad en las políticas públicas, porque sí es necesario, digamos, desde la parte formal, que esto pueda salir avante, pueda realizarse, y que generen en esas políticas públicas los espacios necesarios. Creo que, como dice Gustavo, es importante lo que se está haciendo actualmente, sin embargo, yo sigo pensando que nos está tratando la cuestión como una parte del modelo predominante, y se debe romper con eso. La segunda propuesta es la desobediencia vital, que no es lo mismo que desobediencia civil, otra cosa. La desobediencia vital es la capacidad de las comunidades de salirse del sal, y de autogestionar su propio desarrollo. Esto no quiere decir que se va a hacer una revolución armada, pero sí se va a hacer una revolución de la conciencia en las comunidades. Entonces, ¿y por qué vital? Porque es importante que recuperemos los espacios culturales, económicos y de vida de las comunidades. Entonces, es una desobediencia vital al sistema, y eso hay que hacer. Gracias. Tenemos una pregunta de Ítalo Fera, que está por allá, y luego don Gerardo. Y tendríamos chance de una más antes de él. Dos más. André y el compañero por acá. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Los compañeros de la mesa, Alejandro Agatica, muchas gracias por esto. Es un plato suculento para los que también estamos en extensión. Yo soy Ítalo Fera, de la dirección de extensión de la UNED. Estamos en el programa de gestión local. Y quiero como combinar dos intervenciones, una de Alejandro y otra de Agatica, en el sentido de tratar de descifrar el quiebre de la lógica acumulativa y la hegemonía del sistema capitalista y cómo paulatinamente ha ido absorbiendo a esa economía social, que no es solidaria, y que efectivamente pareciera que se empiezan a descubrir algunos signos o algunos elementos en torno a cómo investigar y a cómo descubrir acciones de educación y de extensión, junto con la investigación, que nos permitan ir abriendo esas incógnitas, ir dando respuestas adecuadas desde una acción fundamentalmente combinada, las universidades. Y me refiero a la combinación de ese buen vivir que nos decía Alejandro, como una incursión del cambio de paradigmas, de vida, ¿verdad? Y ya no es de producción, es de vida también, junto con la resignificación ciudadana, que nos decía Agatica, ¿no? De ese ciudadano que tenemos que recuperar y que debemos incorporar de una manera como sujeto, como actor participativo en esa nueva economía verdaderamente solidaria, ¿verdad? Es un debate, obviamente, no sólo para la investigación, sino para la extensión, para la educación no formal y para todos los que estamos incursionando en este cambio alternativo. Pero me gustaría saber, efectivamente, cómo se ha podido profundizar en esa pregunta de vinculación de esos dos paradigmas, digamosle así, que es uno sólo, que es al final el poder reconstruir los elementos en torno a los derechos de participación, los derechos humanos, en una nueva economía alternativa a este capitalismo hegemónico y aplastante. Pareciera que estos dos filones incursionan y pudieran efectivamente resolver el nodo gordiano en que paulatinamente el sistema capitalista parece que los lleva la ventaja, ¿verdad? En esta construcción alternativa. Pero me gustaría que pudiéramos por lo menos conversar un poquito sobre eso. bueno, yo soy Gerardo de la Fuente de la UNAM, les agradezco muchísimo a Gustavo y Alejandro sus intervenciones, son muy importantes, espero no equivocarme porque conozco poco la situación aquí, pero me surgen algunas inquietudes sobre la exposición, primero de Gustavo, me parece que mucho de la temática economía solidaria fue enfocado desde la perspectiva de las experiencias organizativas que se han dado y que se han vuelto de hecho una especialidad en economía, podríamos ser estudios de economía solidaria, pero me parece que la expresión abarca mucho más y cuando nos centramos en esas experiencias cooperativas, asociaciones, dejamos de lado que economía solidaria es algo mucho más amplio porque de hecho si nuestros países todavía existen es por la economía solidaria. ¿Cómo sobreviven los marginados? ¿Cómo es posible que en México con un desempleo secular no se haya muerto todo el mundo? Bueno, no se mueren porque la sociedad organiza prácticas solidarias de sobrevivencia todos los días que son muy, muy complejas y que hacen que, insisto, sigamos vivos aquí. Desde la tía que le presta la casa al sobrino, desde mil cosas más, la sociedad crea todos los días formas de economía solidaria que yo creo que un primer elemento de investigación sería tratar de recuperarlas todas. ¿Qué hace la gente para sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir los marginados? Yo digo, pues por economía solidaria y no solo para crear cooperativas. Eso, es ya mucho más amplio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me llamaba la atención que no se enfocó en la cuestión de género. Y a mí me parece que eso sí es crucial en este terreno porque mucho de la economía solidaria tiene que ver con el papel de hombres y mujeres en la sociedad. Tiene que ver con lo primero que yo decía, si la sociedad todavía existe es porque las mujeres hacen muchas cosas para que esta sociedad exista y desarrollan unas capacidades, habilidades y acciones que uno no puede ni imaginar pero gracias a que un ama de casas mantiene una familia con cinco pesos durante dos años puede esto sobrevivir. Yo creo que hay un aspecto crucial y que no podría dejarse de lado en este terreno. Y por último me preguntaba sobre la cuestión del poder. Gustavo decía con toda razón hay aspectos políticos de esto pero quizá no sólo políticos en el sentido de las instituciones del Estado usuales sino de poder. Pareciera que para crear un circuito de economía solidaria más o menos institucionalizado hay que tener poder. Y por ejemplo hay que tener poder para crear una moneda propia. Cuando uno ve las experiencias de los zapatistas en Chiapas no es sólo que controlan un territorio que también lo del territorio es crucial sino que son capaces de establecer dispositivos mecanismos mediadores para intercambiar bienes entre la propia comunidad y para llevar la cuenta de lo que se está produciendo transformando creando. Es un sistema de contabilidad pero es también un sistema de dinero en cierto sentido pero que sólo puede estar respaldado por el poder si las comunidades no desarrollan poder no pueden hacer eso. En fin una última cuestión en estas prácticas de economía solidaria que son mucho más que las cooperativas pensaba yo en el caso de México en el hecho de que hay como 10 millones de mexicanos en Estados Unidos que envían remesas al país y el mes pasado las remesas de los mexicanos en Estados Unidos fueron la principal fuente de divisas del país encima del petróleo y me preguntaba si eso no estará empezando a pasar aquí en Costa Rica también. Por ejemplo ahí los envíos de dinero de los migrantes son formas de economía solidaria que no estamos viendo si sólo las restringimos a las experiencias de cooperativas o de organizaciones del tipo de las que ustedes hablaban. Gracias. Gracias. Buenas tardes mi pregunta es la siguiente en el largo plazo todos estamos muertos que es la famosa frase de Keynes mi pregunta tiene que ver con lo siguiente ¿cuál es el instrumental teórico que tiene o bueno ¿cuáles son los instrumentos que posee la economía solidaria para responder a problemas macroeconómicos de corto plazo? Por ejemplo la deflación Costa Rica se enfrenta a una tasa de inflación cero pero en realidad lo que estamos enfrentando es muy probablemente un proceso deflacionario ¿cómo respondería la economía solidaria? o sea ¿qué alternativas reales en corto plazo posee la economía solidaria para solventar esa clase de problemas? Gracias. 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 Bueno, buenas tardes yo voy a quedar un poco mal es bastante curioso que justo en el momento más crítico de este sistema cuando realmente parecen que las opciones se acaban cuando realmente la destrucción de la naturaleza es evidente una vez que nos quitamos ciertas vendas que teníamos en nosotros respecto al agua respecto a otros recursos que gastamos sea precisamente el momento en el que aparecen este tipo de propuestas me parece bastante curioso interesante quisiera compartirlo digamos y de hecho creo mucho en la propuesta pero cuando hacemos estas readaptaciones estas transmisiones lingüísticas de otro tipo de culturas de otro tipo de colectivos la estamos readaptando a un sistema que se ahoga y necesita opciones entonces de qué manera podría la economía solidaria estar más bien dinamizando o crear nuevas opciones y de qué manera realmente más allá de la teoría podría realmente cambiar las condiciones de desigualdad las condiciones de género como decía el compañero realmente la destructividad de la naturaleza y esta dinámica de entropía realmente que nos rodea dudaría bastante de que este tipo de readaptaciones puedan sobrevivir con esta la desobediencia vital pero yo si metería la desobediencia civil hay algo de movimiento y el movimiento nos puede llevar a varios lugares hay que preguntarse también por qué tipo de contingencias se pueden enfrentar y de qué manera podemos paliar o intentar evitar este tipo de dinámicas que vengan más bien a extender este sufrimiento esta tortura que hay para muchos grupos yo agradezco muchísimo los cuatro comentarios preguntas e interrogantes que han hecho que se han hecho en este momento precisamente yo creo que los cuestionamientos los aportes nos permiten calibrar mejor nuestras categorías nuestros marcos interpretativos cuestionarnos si estamos tomando y haciendo una lectura global sistémica integral de todos los distintos aspectos que en este caso en el tema de la economía solidaria se integran quizás iniciaría por la pregunta que planteó el último compañero de qué forma las dinámicas y los despliegues que hace posible la economía solidaria permiten cambiar condiciones de pobreza condiciones de asimetría condiciones de inequidad la economía solidaria no es una teoría del desarrollo las teorías del desarrollo en general y posterior a la segunda parte del siglo pasado se preguntan sobre cómo mejorar las condiciones en el marco de las discusiones del desarrollo de las condiciones de pobreza de redistribución y en ese sentido la economía solidaria no es y en mi opinión no debe entenderse como una teoría del desarrollo menos aún como una teoría del crecimiento en lo absoluto su aporte no va por ahí sino más bien sus despliegues intentan introducir nuevos criterios de racionalidad económica en ese sentido las dinámicas de producción como lo he señalado las dinámicas de producción de distribución de consumo de redistribución y de participación comunitaria pueden dar lugar a nuevas formas de sociabilidad me parece que hay una dimensión política pueden dar lugar a formas de redistribución que permitan mejores condiciones de vida para las personas y cuando digo mejores condiciones de vida estamos hablando de condiciones objetivas de condiciones que permitan la reproducción de condiciones objetivas que permitan la reproducción de la vida humana Alejandro señalaba que permitan un buen vivir es decir que permitan para decirlo en una expresión más convencional una vida digna en palabras de Amartya Sen una vida que merezca la pena la pena vivirse yo rescataría que hace contribuciones y una contribución fundamental es una esa dimensión política de repensar de preguntarse y de repensar otras formas de organización de organización y de producción en ese sentido se convierte y se ve a sí misma me parece y así la vemos como una alternativa que no le interesa tanto mejorar indicadores ni hacer correcciones de maquillaje al sistema sino plantear nuevas racionalidades y con ello paso a la segunda a la segunda pregunta que planteaba André voy de atrás hacia adelante en el orden de las preguntas la economía solidaria es una construcción relativamente nueva relativamente nueva y estamos hablando de algunas de algunas pocas décadas el énfasis André se ha centrado más en cuestiones de carácter político por un lado segundo más microeconómico y en ese sentido para hablarlo para pensarlo desde la perspectiva de la economía hegemónica la economía convencional de la economía que se enseña en las escuelas de economía para pensarlo desde una perspectiva microeconómica desde el papel de los agentes económicos de las personas de las empresas del Estado hay temas a los que aún no ha llegado por ejemplo no se plantean todavía y es todo un reto del que hacer temas que tienen que ver con política tributaria política monetaria sobre todo políticas macroeconómicas por ahí hay todavía una deuda de la economía solidaria y en ese sentido yo creo que el reto para quienes están en la academia es pensar de forma creativa dentro de esta perspectiva alternativa cómo abordar esos temas en donde a la gente lo que le interesa en donde lo que interesa es dar respuestas para hoy quizás y en el énfasis que ha hecho la economía solidaria lo que le ha interesado son esas condiciones bastante concretas donde se discute donde se ventila el tema de la organización comunitaria en producción del trabajo de la resignificación del trabajo y de la sensibilización y conciencia política entendería yo entonces André para responderte que hay algunas deudas y algunas limitaciones que hay que reconocer que aún existen y que deben de trabajarse Gerardo planteaba cuatro temas que son sumamente importantes cuando hablamos de economía solidaria bien lo ha señalado él la noción limitada que hemos presentado acá no abarca todo la expresión de economía solidaria es mucho más plural mucho más rica que esa expresión limitada y quizás hasta cajonera que pude presentar las experiencias la economía solidaria puede englobar desde esos ejemplos que ponía Gerardo en torno a esa solidaridad que se despliega en el cara a cara en los hogares hasta esas experiencias de solidaridad que llevan a cabo comunidades como los Zacatecanos en México con sus clubes Zacatecanos en Los Ángeles y las dinámicas de organización que tienen bastantes décadas de llevar a cabo entonces las experiencias de economía solidaria efectivamente hablar de economía solidaria no nos remite a una categoría que tiene márgenes bien precisos efectivamente yo creo que da de sí para poder identificar otras experiencias que a veces no aparecen tan visibles lleva razón Gerardo cuando nos recuerda que no se hizo suficiente o no se hizo énfasis al tema de género efectivamente yo lo mencioné al final sobre todo con las experiencias que se han identificado que se han estudiado que tienen que ver con microfinanzas y en eso hay que decir que en América Latina en India en África también se ha estudiado sobre todo desde la perspectiva de la economía de las microfinanzas como las posibilidades de emprendimiento de empresas entendiendo empresa como emprendimiento común como esfuerzo común tienen mejor mejores resultados sociales mejores resultados ambientales mejores resultados económicos financieros en los emprendimientos que son llevados a cabo con mujeres y un aspecto sencillo lo ejemplifica el sentido de responsabilidad es igual que hay entre hombres y mujeres y eso está bastante estudiado con la noción de poder efectivamente es una categoría que hay que repensar que hay que involucrar y efectivamente el ejercicio de poder implica un poder cambiar como bien lo planteaba hay distintas 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 posibilidades desde lo territorial desde lo institucional y para eso se requiere aprovechar las vías que están instituidas para él coincido con que en el tema de las remesas en el caso mexicano son un importante instrumento de solidaridad México recibe en el orden más o menos de 19 mil millones de dólares en remesas anualmente eso solo para tener una idea sería más o menos el 40% del Producto Interno Bruto de Costa Rica es monstruosa la cantidad de remesas que reciben y de eso yo creo que tienen mucha responsabilidad los más de 14 millones de mexicanos que hay trabajando en Estados Unidos perdón Italo nos recuerda y coincido con él respecto de la necesidad de vincular esa discusión entre el cambio de paradigma la discusión en torno a las nuevas formas de ciudadanía sin duda temas como la economía solidaria nos permiten encontrar esas intersecciones para discutir para ahondar para resignificar una economía dos ciudadanía tres relaciones sociales cuatro relaciones de producción entre otros por cuestión de tiempo Italo yo solo diría que estoy totalmente de acuerdo con que hay que discutir esas intersecciones y creo que desde la universidad tendríamos que no solo aportar discursivamente teóricamente sino desde el trabajo que ya se hacen por ejemplo ustedes en extensión contribuir a que esa discusión se despliegue en las formas de acción y de extensión social que nuestras universidades llevan a cabo bueno entonces yo no voy a referirme a las respuestas que quisiera darle a cada quien pero si voy a decir como puntualmente ciertas cosas que son importantes y que ojalá que se impulse digamos me llamó la atención el término resignificación ciudadana nosotros debemos pensarnos como ciudadanos del mundo es decir asumir una ciudadanía planetaria porque ningún país es una isla ni lo que pase en un país no afecta al otro por supuesto que si a través de las interconexiones ecológicas el mundo está ligado y todo lo que hagamos nosotros le afecta a otros entonces yo creo que la resignificación ciudadana es a través de repensarnos como ciudadanos planetarios la extensión universitaria hay que fomentarla esa es una forma en que las universidades tienen el deber de impactar a la comunidad y no es un solo paradigma hay muchos paradigmas interactuando cuál es el resultado de esa interacción no lo sabemos pero en la medida que le metamos fuerza al cambio va a suceder en algún momento porque no es un cambio físico ni de las ni de las expresiones del solidarismo ni de las expresiones de los instrumentos macroeconómicos sino que es una expresión de la conciencia de la nueva conciencia ciudadana que tengamos entonces un poco lo que decía D.Hock en su libro el nacimiento de la era caórtica es la acción la acción local es producto del plan global y así debemos vernos para asumir esa ciudadanía planetaria por otro lado aunque no lo mencioné explícitamente la economía femenina está presente en esto y esa expresión pues siempre la recuerdo porque cuando es estudiante de economía el profesor Javier Ibizante estudia en la UPA me decía pregúntele a una de esas señoras en el mercado que es una marincasa y que tiene una marincua de hijos como hace eso se y finalmente el poder es importante el poder formal y el poder informal el poder formal se asume por responsabilidad y participación con participación comunitaria y es importante que la gente participe y se mete en política porque si no le estamos dejando a cuatro ladrones el asunto hay que participar y yo les pongo el caso a ustedes para que lo investiguen ahí en internet el caso del pueblo que se llama Marinaleda en España donde la población se organizó y es uno de los pocos pueblos que está bien en medio de toda aquella crisis que abunda en España y importante esto que mencionaba Gerardo de las de las de las interacciones solidarias que no solo en México en todos los lugares del mundo hay esas expresiones solidarias de ayuda de prestar de verdad de regalar pero el asunto es que para poder hacer un cambio paradigmático se tiene que articular de alguna forma entonces eso es lo que tenemos que buscar y ese es digamos el reto de las universidades gracias yo voy a hacer una mega síntesis de como cierre de esta mesa y quisiera sobre todo llamar la atención a que en la discusión se ha resaltado la importancia de comprender como proyecto utópico y como proyecto político el capitalismo y sus expresiones neoliberales y también la economía solidaria en esas dimensiones y que cada uno cada modelo distinto genera diferentes consecuencias en pactos en marcos institucionales en mecanismos políticos de construcción de ciudadanía de reivindicación de derechos de formas de valoración del trabajo de la vida cotidiana de la centralidad del mercado o de las personas de formas de relación entre hombres y mujeres con la naturaleza de relaciones locales y globales también distintas consecuencias de integración o construcción social distintas expresiones en políticas públicas según los modelos que nos interese promover y bueno la importancia de preguntarnos y dar seguimiento a algunas preguntas que se han planteado por ejemplo el papel de las universidades en estudiar y también fomentar y acompañar distintas expresiones económicas porque hoy hemos redimensionado la economía también no solamente como una cuestión ajena sino como algo que se resuelve en lo cotidiano que tiene impactos cotidianos y visibles en la vida de la gente y bueno por ejemplo se apunta la necesidad de que las universidades puedan ayudar a conocer en concreto de que estamos hablando se ha gustado la importancia de caracterizar esa economía solidaria y de cuestionarnos si es desde un sector de la economía hegemónica o construyendo desde la desobediencia vital y a Alejandro en que momento se está estas experiencias de solidaridad están sosteniendo funcionalmente un sistema dándole oxígeno o en que momento están aportando a transformar esa racionalidad ese sentido de las lógicas de acumulación de producción de concentración o de distribución y es una discusión que tenemos y que seguimos alrededor de la economía social solidaria de las expresiones y formas en que se viene manifestando y les invitamos igual a seguirnos acompañando en esa discusión y ahora en la que vamos a abordar en el marco del próximo panel gracias muchísimas gracias muchas gracias a Gustavo al doctor Alejandro y a Eva y al público por las preguntas estaremos pasando un refrigerio tomaremos 20 minutos y los estaremos llamando para la siguiente mesa mujeres, arte y feminismo se puede